Muy buenas cazalobros, cazatrofeos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecito de Sine Times U y vamos a ver como una historia narrativa bastante fácil, un platino muy rápido, fácil y asequible. Vamos a bajar un poquito el volumen que realmente no nos interesa nada. Y aquí donde tenemos que ir es a Ortex, como siempre, texto hasta arriba rápido, le damos a Back y ahora es la historia narrativa que vamos a empezarla tres veces pero es súper rápida. El juego, ahí está, nada más empezar, le damos ahí a la flechita, a la segunda flechita de la izquierda y bueno si os gusta este tipo de contenido darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal y bueno a mí la verdad que que me ayuda mucho. Estamos a punto de los seis mil, atento a twitter que se viene sorteito rico rico rico, probablemente un Spiderman o varios Spiderman 2, así que atentos. Primero le damos a Tell. Ahora le damos a, cuando llegue, ahora le damos a Give. Y ahora tocará empezar la historia de nuevo, New Game, ahí estaría, le damos de nuevo a la segunda flecha de la izquierda, ¿veis? Le damos, esperamos, son literalmente un platino de tres minutos. Santa Injun suele hacer juegos de este tipo, también otro tipo, pero muchas narrativas de esto que son platinos rápidos de tres a cinco minutillos. Vale, ahora la primero, Heide. Vale, y ahora tenemos que darle a GIF en cuanto nos aparezca, en cuanto nos aparezca. GIF, vale, ahí tenemos. Y ahora la última pasada. De nuevo le damos a que salte todo. GIF, vale, ahí tenemos. Y ahora tenemos que darle de nuevo a GIF en cuanto nos aparezca. Tenemos que darle a GIF. Si ha llegado hasta aquí, por favor, suscríbete, que a mí me ayuda mucho. Comparte el contenido para la gente, los cazatrofeos que lo vean. Y le damos a Keep. Y ya estaría el platino. Un platino rápido de tres minutos y medio. Ahí tenemos. Y ahora nos saltaría el último. Así que si os ha gustado, dadle a Like, compartid y suscribíos, que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Muchísimas gracias a Santa Injun por facilitarme un código. Y aquí tenéis un platino rápido y fácil. Muchísimas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!